Oh yes King Hola Dili 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 Mi manana ya ganja man Calaya Dice Original International Power Sound Ya Original Sound Ya, hoy desde International Hasta Chile, hasta Argentina Hasta Jamaica, para toda mi gente bueno de habla hispana De habla inglesa, de donde sea, de todo el planeta De todo el universo De Tenerre 3 Ramos Ramos Wreck Original Ya Ey, vende vende Pa toda mi gente que lo siente Ey, prendete mira prende tu mente So high Fire Music, so high Calla listen, so high I'm a ganja man, so high Şuara lidi ya, so high So high So high, can't you listen, so high, I might ganja money, so high, brother, lady, child, hey, people, give me more love, hey, people, you can feel me, hey, people, this is my truth, you're like, oh, yeah, enjoy your soul, hey, people, give me more love, give me love, hey, people, you can feel me, hey, people, this is my truth, you're like, oh, yeah, enjoy your soul, in the name of Raza Man, every represent Sudamericanos, I wanna, wanna, wanna feel so high, pa' todas las rastas, también pa' la pelulay, tracamos un distinción al que no hay, con esta música y conecto, en mi estilo represento, te digo lo que siento, mami, si sigues así, mis sentimientos, caminamos correcto, lo que sientes es cierto, so high, Oh, yeah, music so high, pa' todas las rastas, también 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 pa' todas las rastas, The man that you can feel is in me, man, listen to my truth. The life of a job, enjoy your soul. Y le animo a rastamana y represent sudamericanas. I like when I, when I, when I feel so high. Para todas las rastas, para también las pelo, like. Ya aquí, ya está sin tensión. Oye, máximo respeto para toda mi gente buena que le guste. Siempre break a music and rock and dance. En vivo aquí, Kaleya. Ey. Ay. En vivo en el conecto, estoy sin raro contento. Tengo lo que siento, mami. Si sigues así, mi sentimiento. Caminamos correcto, lo que sientes es cierto. For the music so high. Cause you listen so high. I might get your money so high. You are the lady job so high. For the music so high. Cause you listen so high. I might get your money so high. You are the lady job. Give me my love. Ey. Con máximo respect y, 2020 guí carne ying galay рhando. I have faith here in your casa. Argentina. Watch a mi. El champiens rig. Divitame la rampa. Ey. Check it. It'sy. I sciegeo. 그 coûta связ когда La que es. Oye, 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 lo nuevo, esto es lo nuevo. ¿Cómo es? El uno. 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 El calismo. El calismo. Mira que lo de mi gente buena es la que está escuchando aquí el cipher de máximo respeto. Y yo estaba contra la historia. Había una chica que no podía parar de moverse y desde chica que era así, ella no podía parar de mover su calismo. ¿Cómo te explico? A ver. ¿Cuál es la que es? Dime entonces cuál es la que es. Dime entonces mami, mira cuál es la que es, la que va. Dime entonces cuál es la que hay. Dime entonces mami que si viene la que es, la que va, dime entonces cual es la que es, dime entonces mami que si viene la que es, la que va, dime entonces cual es la que hay, dime entonces mami que si viene la que es. No deja de moverse loca, sabe que derrite todo lo que toca, esa mujer es una de las pocas que habla de cualquier corazón de roca, desde pequeña tenía una enfermedad, no paraba de moverse desde muy pequeña. Está a su mamá, le dices hija que te pasa, ella es corta de esta mami y yo me voy al danza, tu esta grande, tu tienes que trabajar. Tu tienes que trabajar, tu tienes que trabajar.